Tras el anuncio de separación al cargo como jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México poco más de tres años y medio, tiempo en el que logró la reducción de los índices delictivos en la capital. Al lado de su equipo de trabajo ha encabezado operativos para dar con líderes criminales, atacar estructuras de extorsionadores, tráfico de drogas y grupos ligados con cárteles de la droga que buscaban asentarse en la capital, entre otras. Harfuch ingresó a la Policía Federal el 1 de septiembre de 2008 como jefe de departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito, asignado a la División de Gendarmería. En 2016 asumió como titular de la División de Investigación de la Policía Federal y encabezó la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, ahora FGR, cargo en el que estuvo hasta el 31 de mayo de 2019. Coordinó la captura de Damaso López Núñez, cabeza del cártel de Sinaloa, el 2 de mayo de 2017, en la colonia Ansures. También estuvo detrás de la detención de Pedro Ramírez Pérez, el Jamón, de la Unión Tepito y Jorge Flores Cona, el Tortas, de la Fuerza Anteunión. Fue designado como titular de dicha secretaría en octubre de 2019, luego de su paso por la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia. Al ser nombrado como jefe de la policía capitalina, cumplió una de sus más grandes aspiraciones, ya que su padre, Javier García Paniagua, ocupó el mismo cargo. El 26 de junio de 2020 sufrió un atentado por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, quien lo emboscó cuando se dirigía al Gabinete de Seguridad sobre la avenida Paseo de la Reforma. Claudia Sheinbaum, la hora candidata presidencial por Morena, lo calificó como el mejor policía de México. En 2020, durante su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México, el diputado del Partido Verde Jesús Sesma lo llamó superhéroe y en cuestión de minutos se creó un muñeco en honor al jefe de la policía.